Creo que todo el mundo aquí sabe, que eso no es Kawa's Little Cow. Pues bueno gente, bienvenidos. En este video comentaremos sobre los R63, que son los R63. Literal es el nuevo de Kondo que comenté en mi video anterior, si te interesa el tema ve a ver que acá dejaré una tarjeta para que vayas a verlo. Bueno sigamos con el tema sobre los R63, los R63 llega a ser un contenido muy explícito, que le permite al usuario hacer a su personaje mucho más provocativo, o añadirle más curvas. Te contamos que si un carácter femenino usa el R63, es probable que luzca como las chicas del anime Superhot. Hay que recordar que en Roblox existe el R6 que es un cuerpo de Roblox ancho y cero animaciones. El R15 es lo que la mayoría usamos en nuestros personajes y lo más usado de Roblox, que en este tiene muchas animaciones y usados en los juegos populares de Roblox. Y el R63 llega a ser algo muy provocador y contenido muy inapropiado. ¿Por qué razón existe el R63? Porque está más diseñado para adultos y los propios creadores siento que son unos enfermitos para traerlo a Roblox. Y comentarles que sabemos que el mayor tasa de jugadores son los niños que juegan Roblox. Esta característica es usada como manera de llamar la atención dentro del juego y de añadir ropa extraña y más volumen a los personajes. Y lo interesante que hay full animaciones en TikTok al respecto y existen juegos que traen el R63, lo provocativo. Actualmente se está haciendo muy popular y Roblox como lo hizo con Dekondo, prohibió su búsqueda. Esperemos que Roblox siga evolucionando el antro que en su tiempo el antro era muy criticado y muy esperado, si quieren que les comente sobre este tema háganmelo saber en los comentarios. Por cierto comentarles que me banearon un día en Roblox por colocar un link en Twitter XD. Bueno simplemente me tocará esperar. Me sorprende que a lo que buscas R63 en Google te sale páginas explícitas, y que siempre lo relacionan con los stands, personajes de Yo-Yo's. Y pues bueno gente, esto es todo mi explicación, y gracias por ver este video. Bye mis pelados preciosos. Bye mis pelados preciosos.